hoy me quito techis miércoles ah que cagones dijiste ah silenciada pero es que no la voy a bañar o sea tampoco es como que sea muy como que sea muy como que muy como les explico no es como que muy no es como que muy grave no es como que muy grave para bañar ya bañar es como que puta madre que me miente la madre como ya comprenderán como algunos comprenden que me miente la madre no sé pues que falte respeto pero no es más normal cero humildad no la baneo o la gente quiere que la banees son bien malos ya chicos miren ya el toque el toque el toque la gente quiere bando ya ya chicos el comentario de Jaime el comentario de Jaime ya si el comentario de Jaime llega a 200 de Menoja la baneo definitivo la gente es muy fría la gente quiere van de frente ya chicos go simplemente hay que hacer que ese techo y se aburra que ese techo muera todo el día ya por favor el que más veces mata a ese techo y se gana un arcana ok go ya quien mata a techo y más veces un arcana ok go vamos carajo vamos caracho ahora si quien mate más veces al techo un arcana hola guapo hola jose que tal mejor baneen a sefer normal lo baneo normal lo baneo juega con la gente de otterrum puede ser otterrum después voy a jugar un momento más banero en el techo que aburrido este pata vean ala verra cruzado 5 go yo solo sé que shouty no me va a ganar ok yo solo sé que shouty no me va a ganar o sea que me gane quien sea menos shouty creo que shouty es como se llama shouty es como se llama creo que es leyenda o sea no creo que me gane un leyenda ser humilada no lo sea no creo que me gane shouty que es leyenda gris mi maguito dios mío miércoles no creo que me gane shouty no sería muy pendejo ya o sea si me gane un leyenda ser humilada ahora sí recontra ser humilada no me voy a decir ok toma miércoles muere shouty muere ok nice viola fan 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 recontra fan no no denigues el mago por favor ya chicos vamos a matarla ya ven para acá carajo ven para acá 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 carajo estoy asado acércate acércate la jitea la jitea la jitea a ver pun denegado pun aguazo y sac alessandra viene a gankearnos ay 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 no me mate por favor miss 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 se quedó sin mana nice excelente el ataque no dibujito que tal yo soy un yo soy un caco te he comprado miércoles oye de quien a ver a ver de quien le di el comentario un patapuzo yo soy un caco de comprar para bañarlo oye me engañas oita que que palca un ratito le di el comentario y me morí vean aquí asco un ratito volví en el juego y me morí pum no venían mucho una cara de empuye si papi o que mal ese ya fue mi error ok no no pensé que me iban a gankear o sea quien quien me ganke en 2021 agresiva la muchacha juega muy agresivo juega muy agresivo pero creo que le puedo ganar o sea mientras que no tenga botella le puedo matar mientras no tenga botella la puedo matar no hay ningún problema solo debo jalar agro nada más mientras no tenga botella la puedo matar y si consigo nivel 5 va a ser mucho mejor para mi se muere se muere que hacemos 4 mida que hacemos 4 mida no hay ningún problema que si todo el mundo a mi estamos jugando todo a micro miren esto 5 mida miren miren muere con chatubia porque estamos jugando estamos jugando el TI creo o sea que somos 5 mil men corran corran se mamó la gente ah lo voy a si o sea bueno entiendo entiendo que quieran jugar conmigo pero o sea tampoco pensé que iba a ser para tanto mano son demasiados oh chill gente todo chill toma mierda ay no puede ser no se murió ardilla chupa chupa bellota la firma que sea como se llama con y mejor como se llama con sefer o conmigo jugamos en lobby siempre en la noche así que están invitados gente están invitados si quieren jugar chicos no mal pero chicos en ese lobby en ese lobby yo juego muy tryhard ok nada más tengo su parque ok debo comenzar a jugar en serio de una buena vez no puedo cabrar tanto tiempo ok chicos nunca confié ya gentita cualquier cosa nunca con miércoles gentita hermosa cualquier cosa nunca confié en ardilla ya ardilla no es mi amigo no lo conozco alessandra 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 diablo con alessandra ¿ves? maté a tu tercera voy a sacar tercera para gankear pero estoy nivel 9 que asco encima no puedo matar a nadie a mí no por favor a la verga quiero matarme a alguien no puedo chicos déjenme jugar tranquilo por favor quiero matarme a alguien miércoles ay por qué no puedo ir en mi lobby se supone que en mi lobby yo debería destacar huele rata ay se supone que en mi lobby se supone que en mi lobby yo debería ser como que la la piensa principal pero no se puede vean yo voy a entrar con Nimbib dando visión ya go ok chicos yo voy a dar visión no me ha visto esta muchacha a la verga bueno vamos no conchaturia no 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 por favor por favor no te mueras hermano gracias dale ulti dale ulti dale ulti holy shit ¡No estoy listo! ¿Qué tal, Jampierre? ¿Cómo estás, amigo? Pues sí, tal vez. Tal vez algún día. ¡Oy, what the fuck, man! Está hackeado, Toshisa. Está hackeado ese pata, ese pata está hackeando. ¿Qué fue, mongol? Está hackeado, está hackeado. ¡Jouty, sí! ¡Jouty es streamer! ¡Jouty, justamente bien por acá, por Ancon! ¡Jouty bien por Ancon! ¡Jouty bien por Ancon, chicos! Si se que es streamer... ¡Una vez la joteamos! ¡Miércoles! ¡Y bailó, bailó sabroso! ¡Muy conchaterina! ¡Te odio! ¡Buen trabajo, chicos! Déjenme comentarles que nadie se ganó ni miércoles. Así que saludos, simplemente. ¿A qué ser sincero siempre, ya? Nadie ganó. ¡Mierda! Gracias, ¿no? Gracias por participar. ¡Mierdana, papi! ¡Está loco, el lunes! ¡Voy a revisar, miren, ya! Voy a revisar quién se mató más veces el day shift. Vamos a revisarlo, ¿ya? Buenas partidas, chicas y chicos. Gracias por participar. ¡Chévere, gracias! ¡Voy a jopiar ese, fe! ¡No! 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 ¡No!